Un gusto saludarles, estamos con los salmos en este día ya miércoles 10 de abril y el Salmo 33 dice, haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él, haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya. Esto es la afirmación del salmista. ¿Por qué? Porque está seguro de que Dios no falla, de que Dios nos escucha, de que Dios nos asiste. Haz la prueba. Es decir, hay muchas pruebas de que Dios no nos falla, no nos defrauda. Dios cumple su palabra. Nosotros fallamos en lo que ofrecemos, Dios no. Dios cumple su palabra. Por eso queridos amigos hoy estamos invitándoles definitivamente a que nuestra vida sea auténticamente una vida que confía en el Señor, que está segura de su presencia y que sabe que Dios no nos falla.